Buenos días, hoy vamos a comenzar unas pequeñas cápsulas en donde se va a ir dando tips para apoyar el lenguaje de los más pequeños en el hogar. Nos vamos a concentrar en aquellos apoderados de los más pequeñitos, o sea, del curso medio mayor, aunque también esas estrategias nos pueden servir para los chiquititos de prekinder y kinder dependiendo de lo que ustedes como papás consideren necesario. Todos los niños tienen algo que decir, sin embargo, no todos se pueden comunicar fácilmente. Ustedes como madres o padres se han ido comunicando con sus niños desde el primer momento y ellos también se comunicaron por medio del llanto, movimientos del cuerpo e incluso la mirada antes de hablar. Para poder comenzar a apoyar a nuestros niños es importante tomar en cuenta dos cosas, cómo se comunica su niño y por qué se comunica su niño. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les invito a parar el vídeo y a leer con atención cómo es que los niños se comunican. Pueden discutir esto con el papá, la abuela o algún tío o tía que conviva mucho con ustedes. La lista va desde los bebés más pequeños hasta los niños más grandes, así que vean con atención qué es lo que hace actualmente su pequeño. Ahora, ¿cómo se comunican? Puede ser por llanto, gritos, puede ser por medio de una sonrisa, pueden cambiar la expresión de su rostro, hacer sonidos, pueden extender las manos, mirar al objeto o mirarlo a una, apuntar con el dedo, imitar sonidos. También pueden llegar a mirar algún objeto y después a la persona. Pueden mover la mano hasta donde está lo que ellos quieren. Pueden hacer algún gesto, como agitar la mano para decir chao. Pueden usar sonidos en lugar de algunas palabras. Ya pueden llegar a hablar, hacer algún tipo de seña o pueden llegar a combinar palabras haciendo frases. Aquí vamos a ver el por qué se comunica un niño. Tenemos varias razones por qué tiene hambre o está cansado, por qué está contento para responder a algo que quizás le interesa como la voz de una persona, para protestar por algo o rechazarlo para llamar la atención. Un niño se puede comunicar para pedir algo o para mostrar algo que le interesa, para saludar o decir chao, para lucirse, para llamar la atención, quizás para mostrar una dirección hacia donde hay algo, para responder alguna pregunta que nosotros le hacemos o para comentar sobre algo, decirle a algo, mira, esto está pasando o para hacer una pregunta. Aquí podemos ver en los dibujos que nuestro niño dice, que nuestro niño dice lo mismo, zapato papi, pero tiene tres razones por las cuales comunicarse. En la primera le están indicando a su amiga que el zapato es del papá. En la segunda imagen, en realidad lo que está diciéndole es a su papá que le ponga los zapatos. Y en la tercera está tratando de llamar la atención mostrando que él tiene los zapatos de su papá. Entonces vayan haciéndose la pregunta de por qué se comunica a su pequeño y van anotando esto en un cuaderno o lo pueden ir anotando en el celular, como ustedes quieran. Ahora que ya han discutido cómo y por qué se comunica su niño o niña, vamos a dar una mirada a las etapas que tienen los niños para comunicarse. Están los descubridores, que son aquellos que responden a lo que sienten y que aún no necesitan comunicarse con otra persona, o sea, no tienen la intención de comunicarse. Después vienen los comunicadores, que son aquellos que aún no hablan, pero sí se quieren comunicar. Por lo tanto, utilizan gestos, miradas, el balbuceo o sonidos, incluso movimientos corporales para darse a entender. Después vienen las primeras palabras, en donde los niños solamente utilizan una palabra para comunicarse con el resto. Y después vienen los combinadores, que son los pequeñitos que ya utilizan algunas frases para comunicarse. En el próximo vídeo nos vamos a concentrar en las dos últimas etapas, o sea, la etapa de las primeras palabras y la etapa de los combinadores. Y vamos a comenzar a ver las primeras recomendaciones para ayudar en el lenguaje. ¡Nos vemos!